Tu cargo. Salvador López Hernández, soy el presidente de la escuela Enrique Pestalozzi. Coméntanos, ¿cuál es la problemática que viven? La problemática que vivimos nosotros es los daños que sufrió nuestra escuela por los temblores. Está dañada la parte de la escalera, la parte de la dirección, la parte de los baños, la fachada del edificio de afuera, son los que están dañados, tienen cuarteaduras muy grandes. Protección Civil vino la primera vez, pero posteriormente ya no vino. La recomendación fue nada más verbal de Protección Civil es, está bien el edificio, pueden entrar. Nosotros posteriormente vamos a checar que se remodele o se componga la parte de afuera, porque fue el primer temblor. De ahí en fuera, el segundo, que fue el del 19 y posteriormente el del 23, ya no vinieron. El del 19 a nosotros nos afectó en la parte de las escaleras. La casa de al lado golpeó a la pared y desprendió tantito el muro, pero esos golpes dañaron las direcciones, dañaron la bodega de aquí abajo y dañaron los baños estructuralmente muy duro. ¿Cuántos alumnos toman clases en este escuela? 288 alumnos. ¿A partir de lunes van a tomar clases en la calle? A partir de lunes ya es un acuerdo de padres de familia, de los representantes de los grupos, junto con el comité, junto con los maestros, vamos a tomar clases en la parte de aquí afuera. En vista de que el gobierno no ha hecho ningún apoyo para la escuela, entonces nos vemos en la necesidad de que nuestros hijos ya no sigan perdiendo clases y vamos a tomar clases aquí en la parte de afuera. ¡Gracias!